Una veintiún minutos de la tarde, este es el plato del día. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros hasta las dos, compartiendo el menú informativo del día de hoy. Juan Carlos Albelo, Samuel Guzmán, Alba Nelly Familia, La Barra del Mal, que cada día crece más. Yo lo veo como que cada día está más grande ese lado para allá atrás. Pero bueno, miren, tenemos informaciones en Villa Altagracia, trágicas lamentablemente. En Villa Altagracia, San Cristóbal, un niño murió tras ser alcanzado por un disparo en la cabeza en medio de una riña originada en un centro de bebidas alcohólicas de esta citada localidad sureña. El niño ultimado fue identificado como Xavier Salomón, de ocho años de edad, quien tenía residencia en el Batey 43 de esa demarcación. El menor falleció mientras recibía atenciones médicas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Según versiones, el menor se encontraba jugando con otros infantes frente a un centro de diversión, lugar donde se armó una trifulca y se produjo el disparo que le cegó la vida al hoyo exiso. Las personas envueltas en el tiroteo una vez realizaron los disparos, huyeron a bordo de un automóvil cuyas generales son desconocidas. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Un niño de ocho años, Xavier Salomón, su único error fue estar en el lugar incorrecto en el momento inoportuno. ¡Qué difícil! Estar cerca de un sitio donde unos adultos locos se pusieron a pelear, jalaron pistola y después parece que se fueron todos juntos. Uh-huh. Ya tú sabes. El que disparó y el que dejó de disparar, se fueron en un carro. Se unieron porque ya la desgracia. Ahora, por si acaso la policía de ahí no tiene el dato que la policía de Villa Altagracia a veces tiene problemas, usted agarra las cámaras de seguridad de esa calle a la hora que ocurrió y usted puede ver el carro, la placa. Bueno. Sí, porque se puede. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere. Cuando se quiere, se puede. Y ese niño y esas personas... Entonces, lamentablemente, la policía de Villa Altagracia más de una vez no ha querido, por ende no ha podido, pero recordemos que recientemente se dictó sentencia en contra de los asesinos de los pastores. Veinte años. A propósito de cuando la policía de Villa Altagracia quiere o no quiere. Sí, sí, de aquella vez que ellos se confundieron. Sí, claro, y se confundieron porque la idea era matar como quiera. Sí, sí, sí. Pero mataron al equivocado. Pero mataron al que no debió estar. Villa Altagracia es el lugar de las inoportunidades. Sí. Atención comerciantes de la zona fronteriza, atención Jimaní, atención Elias Piña, Dajabón, Pedernales, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que además es presidente de FENATRADO, de la Federación Nacional de Transportes de Carga del país. Oh. Pues aseguró este lunes que el transporte y la comercialización en sentido general con Haití se restablecerán en las próximas horas para que fluyan los mercados binacionales ubicados en las provincias de la zona. Espérese, espérese, que tengo pregunta para usted. Ya que usted fue que leyó la información, tengo varias preguntas. Primero, no hay problema del transporte. El problema es que los haitianos no lo quieren. No hay problema de transporte. No, pero no pueden cruzar en vehículo. ¿Para dónde? Para acá, para este lado. Pero es que ellos no quieren cruzar, ellos dijeron que no. Esos son los haitianos que no quieren. No es cuestión de que el sindicato no quiere llevar. Ay, Dios. Es que los haitianos no quieren comprar ni venir para acá. Una, dos. Siga, sí. Ellos exigen que se le venda cemento y varilla. Sí, sí, sí. ¿Se le va a vender cemento y varilla? Bueno, dice aquí el Senado... Pero espérese, para que usted responda todo junto. Dile, dele. ¿Quién responde? ¿El presidente del Senado o el presidente de Fenatrado? Bueno, aquí lo envía la información, una agregada de prensa del Senado por el grupo del Senado. O sea, que asumimos que esto es el presidente del Senado. Que lo es el presidente del Senado. Y el título de la información... ¿Dice qué? Sí, el presidente del Senado. No dice que es el presidente de Fenatrado. No. Eso lo dijo usted como un dato cultural. Sí, sí, sí. Pues seguimos, entonces, responda a lo demás. ¿Se va a llevar varilla y cemento? Entonces, profesor, dice Ricardo de los Santos, estima que los comerciantes dominicanos no deben tener ningún tipo de temor en torno al tema. Atención, Juan Carlos Alvelo, porque el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, sigue implementando mecanismos diplomáticos para poner fin a los conflictos generados con la vecina nación. Y abro comillas, usted verá, Juan Carlos Alvelo, el nombre suyo lo agregué yo, que el intercambio comercial volverá a la normalidad, porque el país tiene buen manejo de comunicación en la frontera en tema de transporte. Por eso hemos visto que todo se ha ido normalizando, dice Ricardo de los Santos. ¿Qué usted cree? Que yo no lo entiendo. Por no decir que no lo creo. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Es que el presidente, él tiene razón en cuanto a lo que dice de este lado, es que el problema ya no es de este lado, el problema es de aquel lado. Todo eso que él dijo, que me parece que con el respeto que me merece, su investidura, posición en ambos, en ambas actividades, tanto en la privada como la pública, yo entiendo que aporta poco. Para yo ver, está tronando. ¿Por qué? Porque aporta poco, porque finalmente, ciertamente, desde este lado no ha habido problema. Sí. El problema está de aquel lado, que ellos decidieron que no van a abrir sus fronteras, que no van a comprar nada. Hasta que yo quiero. No, en principio la semana pasada, recuerda que era hasta que no les vendan varilla y cemento también. Sí, 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 sí. Yo no he oído ningún otro alegato en lo que hemos manejado como información el día de hoy. Recuerda el dato que dio Ramón Medina, que dice que también están esperando una remuneración por daños causados por un incendio reciente en el mercado de Ajabón. Que también es parte del, si lo oí, pero no recuerdo que él lo mencionara como parte de las razones del cierre que es, que es un cierre de protesta. El cierre de ellos, sí, que hasta que no le paguen esos cuartos ellos no van a abrir tampoco, son esas dos cosas, sí. Quieren su cuarto. Yo siendo el presidente, de verdad, de verdad, de verdad, si yo fuera su asesor y le dijera, presidente, negocia esa parte y cierre eso. ¿Usted sabe por qué? Porque su nombre está quedando muy enfea. Miren, de aquí nos vamos del tema haitiano, ya el productor no quiere que le demos más larga a este tema que a Juan Carlos y a mí nos gusta tanto. Él ha sido siempre, ese productor ha sido siempre, pro fuerza del pueblo y antiaquiano. Él subestima, subestima un tema tan importante. Es más, aquí deberían de dedicarle, Juan Carlos, un programa completo a la puerta de Ajabón. Y mañana un programa completo a la puerta de Jimal. Eso es lo que debería pasar durante toda esta semana. Y pasado un programa completo a la puerta de Pederná. Es más, deberíamos hacer programa desde allá. Entonces, continúan los, pero lo propusimos una vez, ¿te se acuerdan? Sí, si no han querido nunca. Sí, gracias, señor productor. Continúan los bombardeos, nos vamos ahora desde Dajabón, Jimalín, Independencia de la Frontera, nos vamos para allá, para el Mediterráneo, Medio Oriente, la Franja de Gaza, Israel y compañía, la tierra de Dios y del pueblo de Israel. Continúan los bombardeos, ay Dios mío, en vecindarios de Gaza, identificados por Israel como centros de operación de Hamas o Hamas. Mientras aumenta la preocupación de la ONU sobre las garantías humanitarias para la población civil en esa demarcación de Gaza, Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América, nos informa desde Israel. Me encuentro frente al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, donde se adelanta el proceso de identificación de las víctimas de parte de Hamas. Durante las últimas horas, las autoridades han confirmado que más de 500 personas han logrado ser identificadas bajo procesos forenses. Aún así, todavía hay un gran número que todavía no se ha logrado identificar y los médicos aseguran que trabajarán en este proceso incansablemente. Los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de entrar a la morgue y ver escenas difíciles, así como escuchar los testimonios de estos doctores, quienes aseguran que han visto imágenes desgarradoras, cómo encontraron a una pareja, una persona adulta amarrada a un niño o niña con un cable. Las imágenes fueron mostradas y son evidencia de lo que ellos aseguran sucedió durante las últimas horas de sus vidas. Mientras tanto, aquí en Tel Aviv se han registrado bombardeos desde Gaza. Hace tan solo unos minutos sonaron las alarmas y tuvimos que buscar refugio. Y esto se mantiene en esta ciudad y en otras del país mientras avanza la operación militar de Israel contra Hamas. Hoy también estuvo aquí presente el secretario de Estado, Antony Blinken, quien se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar acerca de la posibilidad de reducir las tensiones. Y también presentó las preocupaciones de las Naciones Unidas que busca un corredor humanitario para poder sacar a millones de personas que se encuentran en la franja de Gaza mientras se negocia la posibilidad de una salida por Egipto, en especial ahora para los extranjeros y que eventualmente se pueda asistir a los palestinos. Por otra parte, el secretario general de las Naciones Unidas asegura que podría haber una catástrofe humanitaria dentro de Gaza, donde las autoridades israelíes también han dicho que podrían estar 199 personas que habrían sido secuestradas por Hamas. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Tel Aviv. Gracias. 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 Gracias por ver el video.